Hola, buen día, bienvenidos. Y bueno, mi nombre es José Luján. Voy a acompañarte a lo largo de todo este curso sobre el trabajo freelance o cómo ser freelance. En realidad vamos a estar abordando varios temas y bueno, vamos a estar platicando sobre mi experiencia pues en estos 12, 11 años trabajando como freelance y además también vamos a estar hablando sobre algunas herramientas, algunos sitios, puntos claves en específico. La realidad es que este curso me costó un poco de trabajo estarlo haciendo sobre todo el estar escribiendo los guiones, el estar preparando el contenido y tratar de que todo se una. Pero bueno, este es el fruto de estar trabajando durante un par de meses, en específico sobre cómo plantear la idea de ser freelance y sobre todo, bueno, darte los tips para que esto no sea, digamos, tan complejo o a lo mejor tan ciego el trabajo, ¿ok? Entonces todos estos guiones que estuve preparando y estos elementos, bueno, pues los irás viendo a lo largo de este curso y la invitación es que, bueno, después de este curso a lo mejor te animes o sigas trabajando como freelance, pero mucho más fácil y la verdad es que el objetivo es tratar de compartir contigo la experiencia y darte algunos puntos claves para estar trabajando. Para tomar este curso no necesitas conocimientos previos. Es decir, no está enfocado a un lenguaje de programación, a una arquitectura, a una tecnología o a un software. En realidad no necesitamos conocimientos previos. De hecho, este curso está pensado, por supuesto, en el tema de freelance porque es lo que más tenemos en la comunidad de código facilito, pero la realidad es que no solamente va a estar enfocado. De hecho, también los tips te pueden servir, por ejemplo, por ser solamente trabajador freelance, no tienes que ser desarrollador y lo voy a estar aclarando en algunos puntos y voy a estar haciendo hincapié en esa parte y también estoy dividiendo muchos conceptos en dos puntos. La gente que ya es freelance y también en la gente que está pensando en convertirse como freelance. ¿Ok? Entonces, voy a estar haciendo todas estas aclaraciones, no te preocupes. Para eso hemos estado trabajando en el guión, hemos estado definiendo las ideas, los puntos claves y lo voy a estar compartiendo contigo a lo largo de este curso. Te repito, mi nombre es José Luján y espero que, bueno, nos la pasemos muy bien, aprendas mucho, pero sobre todo que, bueno, tengas momentos de reflexión para dar el siguiente paso si es que así lo quieres o a lo mejor darlo con más fuerza si es que ya lo estás haciendo. Bienvenido y arrancamos. Bienvenido y arrancamos.